Colores RD es una hermosa iniciativa que está desplegando la Dirección de Proyectos Especiales de la Presidencia y que busca llevar coloridos murales a distintos espacios públicos de nuestro país, incluyendo avenidas, calles, todas en el Gran Santo Domingo, así como en diversos municipios. Vanessa Valdés nos cuenta más. Colores RD es un programa de arte cultural que tiene como objetivo el embellecimiento de distintas localidades de la República Dominicana a través de pintorescos murales que proyectan una historia con mensajes representativos de la dominicanidad. Porque empezó, como te dije, con el simple hecho de nosotros ayudar a embellecer los entornos que interveníamos y ver que de verdad era agradable a los ciudadanos. Este formidable equipo plasma en cada uno de sus murales la pasión por el arte, llevando a cada una de las ciudades que visitan la alegría, para transformar los espacios públicos abandonados y con cúmulo de basura. Ha sido impactante porque la gente nos escribe todos los días buscando que le intervengan sus municipios y sus provincias. Mi nombre es Cromson Domínguez, soy la coordinadora artística de los colores RD. Mis funciones aquí son coordinar a los artistas, visibilizar los posibles talentos dominicanos para ser proyectados mediante este proyecto Los Colores. En municipios de la provincia de Santo Domingo, como en el Este, Oeste y otras localidades, como Sosú y San Pedro de Macorís, se ha plasmado la alegría y la inmortalidad de distintas figuras, como es el ejemplo del caso del caballo mayor Johnny Ventura, el destacado ídolo de la lucha libre Jack Veneno y el inmortal de la música José Ito Mateo. Johnny Ventura no significa nada en Santo Domingo, ni vivió ahí ni nada, pero realmente es una persona o fue una persona que para nosotros nos llenó de orgullo. Yo soy tu independencia, eso está en la independencia con Núñez de Cáceres, en el puente seco abajo. Deben pasar, eso es un espectáculo, lo vamos a inaugurar ahora. La basura es una de las problemáticas que afecta a la República Dominicana, empañando el brillo que deberían exhibir las diferentes comunidades y afectando el entorno visitado por residentes locales y turistas. La idea es eso, nosotros lo que le pedimos a los dominicanos y a las dominicanas, que tenemos un país tan hermoso y que somos gente tan chula y tan bella. Los Colores de RD hace un llamado a jóvenes, dándole la oportunidad de desarrollo a aquellos que estudian y le apasiona el arte. Parte de lo del proyecto es también abrir campos laborales, crear más empleos. En ese momento se hizo este piloto, se vieron resultados y se vio la necesidad de crear un proyecto. Indiscutiblemente, Los Colores de RD llegó para fomentar el arte y la cultura dominicana. De esta manera, concientizar a la población para que así pueda tener comunidades limpias, agradable a la vista y libres de contaminación visual. Gracias por ver el video.